Power Beats Dices ser rapero pero solo te avergüenzas Tirando ritmo a copias de la otra cabeza Dices ser rapero y no tienes ningún respaldo Dices tener público y resulta ser comprado Click like, survivor me identifican Mi nombre es suyo, masticamato Si no se aplican como perros de calle No nos domestican, sin detalles platica Para no hacer mucha placa Rapper, madafaka, no me malentiendas Si tiras shit en gilgo, estás dispuesto a la contienda Dices ser rapero y te avergüenzas de los locos Cuentas te rolas de amor que pegan Mijo, eso es muy poco Se les prende el foco Le cantan a la hierba y al poco Ni saben de parar, ni de deudas pagar Los business se hacen solos No es necesario hablar Si se hizo este trabajo es pa' ponerte en tu lugar Dices ser rapero pero solo te avergüenzas Estirando ritmo a copias de otra cabeza Dices ser rapero y no tienes ningún respaldo Dices tener público y resulta ser comprado No más porque tienes canciones y eres rapero La letra, la humildad, eso es lo primero Entre cadenas y ropas aguadas ya te crees muy nai Te crees mucho y ni sabes improvisar Improvísala la vida a ver si ella te responde Me dijeron eva un rapero y yo le dije donde Tiro mi dialecto que es lo que está escuchando Mira que yo soy bueno cantando improvisando Así que no abra la boca que solo te aconsejo Si eres rapero respeta no seas pendejo Porque con eso la verdad te puede ir muy mal Te difamarás y no sabrás lo que darás Ahora dices ser rapero porque tienes dinero Y vas a decir que matas y que no tienes miedo Dices que eres muy malo y que eres muy cool Escucha bien tus rolas y ya no es nada new Dices ser rapero pero solo te avergüenzas Estirando ritmo a copias de otra cabeza Dices ser rapero y no tienes ningún respaldo Dices tener público y resulta ser comprado Dices ser rapero pero solo te avergüenzas Estirando ritmo a copias de otra cabeza Dices ser rapero y no tienes ningún respaldo Dices tener público y resulta ser comprado Power Beats